Dime, dime, esto es lo que tú querías Yo soy fino, tú estás de galería Tú eres un charro, Rocky de aquí, una porquería Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbía Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía Los gasto de noche pa' tu roto el día Tanta plata que me gusta que me chapeen Por eso le meto a tu tarpilla Ustedes no saben lo que están en alta mar Y cuando siento cuero Que los zafatos te mames dicho en el cielo Lo que pide el quinientos mil en el putero Por eso también no me importa cero Tengo la ruta, tengo la ruta, tengo la ruta Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Están hablando solo, están hablando con el eco El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco Prende un puro, trafame el otro Tengo la ruta, tengo la ruta Yo un campeón es muy difícil Todo el go, todo el go